Son tres obras en una. Para mí es tan grande la vida de este hombre que evoluciona con toda una España y es un recorrido por tres partes muy concretas que implicaba crear una puesta en escena que evolucione también en esos tres momentos. No es un biopic. Todos los actores y actrices hacen de fraga. Hay un juego que les propuse desde el inicio es Descubre el fraga que hay en ti. Entonces, Descubre el fraga que hay en ti es lo que ha motivado a todos que todos se hacen de fraga. Simplemente con un gesto tan tonto como es ponerse los tirantes de España. Es teatro, teatralidad pura y dura. Es increíble como los tiempos van definiendo los proyectos y creo que estamos viviendo una época que se cuestione mucho el humor como una forma tan característica de un lugar, de una tierra. Me parece muy peligroso y esto es una forma ya de posicionarse porque en cierta manera sí que es una revisión. Yo creo que España no ha cerrado heridas. Siempre se nos ha dicho cosas como que la transición ha sido ejemplar y yo creo que eso ya está cambiando, ese pensamiento. Hay que revisar. Y si encima lo hacemos desde el humor que me parece la mejor forma de cauterizar heridas, yo creo que es lo ideal. Y que hay una visión política. Evidentemente, todo teatro que hacemos es político. Cualquier cosa que lanzamos desde un espacio como es el teatro es político. Pero no creo que sea con la sensación de vamos a fastidiar a estos de la derecha. No, porque aquí se da la derecha, se da la izquierda, se da el centro, se da todo el mundo. Y me parece que no es una de ir a provocar, sino yo creo que nos ha servido tanto a Esther como a mí, como creo que al elenco, para entender mejor de dónde venimos. Hay más de, no sé, 70 o 80 cambios de vestuario o así. Entonces, claro, es toda una locura. Ha sido muy difícil hilar todo, apariciones, personajes. O sea, recorremos todo desde que él entra en el 62 hasta su muerte. Y claro, eso es toda la historia reciente de un país. Pero no estamos intentando hacer la historia, recrear una historia, sino darle una vuelta muy cómica y contemporánea, mirando desde aquí ahora, sin acritud, al pasado. Luego cada uno se saque las... Incluso le damos la oportunidad a Fraga de que explique por qué ha hecho lo que... No vamos contra él, sino que el propio Fraga en algún momento explicará por qué ha decidido hacer lo que ha hecho. Hay que también darle... Sería muy fácil golpear a Fraga. Pum, pum, eso es lo que es esperar. Pero ¿y si le das la voz en algún momento? ¿Qué diría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!